Son las 6.35 minutos de la mañana. La lista de delincuentes que se han volado de las cárceles es larga. Esta mañana todos buscan a Pichi. Es la escena después de que lo fueran a buscar producto de la revocatoria de la detención domiciliaria de la que gozaba a pesar de sus múltiples y graves delitos. Este hombre, cuyo nombre es Oscar Camargo, es el responsable de homicidios de las redes de narcotráfico, particularmente en Santander. Hace tres meses salió de la cárcel La Tramacú en Valledupar y estaba en casa por cárcel en un lujoso apartamento en Medellín con cuenta de un juzgado, el juzgado tercero penal del circuito especializado de Bucaramanga, que le otorgó ese beneficio. Pero como era previsible, alias Pichi violó su detención domiciliaria por lo menos en ocho ocasiones entre los meses de julio y agosto de este año sin ninguna explicación. Esta mañana lo fueron a buscar para que regresara a la cárcel y la sorpresa, como era cantada, era el dispositivo electrónico que le había puesto el INPEC para monitorear su beneficio. Al llamado Pablo Escobar de Bucaramanga le atribuyen la responsabilidad del aumento de la violencia de los homicidios en las últimas semanas en esa región del país. También de ser partícipe de la disputa territorial entre las bandas criminales y la presencia de otras organizaciones delincuenciales como el Clan del Golfo y la banda AK-47. Aunque va a regresar a prisión a pagar su condena, o por lo menos eso es lo que esperan las autoridades, aún quedan preguntas por resolver. Preguntas que tienen que dar los jueces, las autoridades, como el INPEC, porque a un peligroso delincuente como este se le terminan otorgando beneficios carcelarios y por lo menos durante dos semanas nadie, incluyendo la autoridad carcelaria, dio razón de su paradero. Esta mañana, como consecuencia de la decisión de revocarle la detención domiciliaria, el reto para el INPEC, el reto para la policía y en general para las autoridades es encontrar a Pichi, el llamado Pablo Escobar de Bucaramanga.